Música Cristo viene El acontecimiento mas grande que el ser humano nunca podra olvidar Estas preparado Música Seguimos con mucho mas de mensaje con clave Mi gente pueden accesar a través de la página de internet Mensaje con clave en Facebook Así que en un momento nos pueden encontrar y ver fotos y ver videos Videos musicales de las distintas orquestas y demás Y saber de cuando el programa que viene, que viene la semana que viene Quienes van a estar, todo eso lo pueden ver a través de nuestra página de Facebook Y quiero recordarte que siempre, como todos los viernes Nos encontramos desde el Hotel Embassy Suite en Isla Verde, Charlie Oye, que mucho te voy a extrañar A mi me gustó ese corte tuyo cuando escuchas tu la cámara de frente Cuando levanto las cejas, las cejas derechas de medio, eso quinión Las cejas derechas Ha tenido diferentes cortes Ha tenido cortes con bigotes Sin chivas Con chivas Se las pate la cabeza como entorado Me peiné para el frente Te peinaste para el frente Y ahora volví de nuevo Que viene ahora papá Ni Guillermo José Torre Es que me hice este, porque con este fue que yo levanté a la doña mía ¿Con la manchita blanca? No, ahora con la manchita blanca estoy acabando ¿De verdad? Esa mujer no me deja ni... Bueno, vengo para aquí para el hotel y ella viene al hotel aquí a grabar conmigo Oye, así estábamos nosotros acabando en la radio La gente, o sea, cuando nosotros hacíamos el programa en la radio Nos decían, nos llamaban, ¿tú te acuerdas? Claro Nos llamaban, Sansón y la Dila, Sansón y la Dila La novela, la novela Algunos decían, no digan novela, digan historia bíblica Historia bíblica Pues vamos a complacerlo, historia bíblica Y te acuerdas que hacíamos aquella novela, casi siempre yo hacía de Dalila y tú hacías de Sansón No, no, todo el mundo dice que el papel tuyo de Dalila era espectacular O sea, definitivamente Pero la gente nos oía Ajá La gente quiere vernos ahora Pero, para complacerme a mí, ya que me voy Vamos a darle un cantito, este, para así cerrar el ciclo de la radio Y hablarle de cómo comenzamos y llegamos hasta ahora, 2012, en Mensaje con Clave TV En la televisión, pues tenemos que actuar y todo No es el lago solamente, es actual No, pero vamos a actuar aquí sentado Aquí sentado Sí, exacto Ah, y la parte del beso no va No, no, eso no va, eso no va, eso no va, nunca ha habido un beso Está bien, pero como es Sansón y Dalila, si acaso Hasta ahí, hasta ahí Dalila, ¿cómo estás mi amor? Dime Sansón, me encuentro muy bien Dalila, he venido de trabajar mucho O sea, tengo tú muy cansado No hay nada de comer en este momento No me has hecho alguna verdurita O sea, algún arrocito con habichuela Sansón, lo único que te hice fue un apoyardí Pero, no te voy a preparar la ensalada de camarones Hasta que me digas, pones el secreto de tu fuerza No Dalila, no empieces con lo mismo Por favor, Sansón No, Dalila Tengo que comer primero Tengo que llenarme la barriguita Para ver entonces si puedo decírtelo Y no puedo, ¿por qué? Sansón, por favor Dalila Por favor, Sansón No lo puedo decir Si se lo digo a ti Tú se lo dices a tu madre Y tu madre sabe que va por ahí, mira No, Dalila, por favor, no Me estás comparando con la comay ¿Por qué, Dalila? Pero me estás diciendo que Que yo soy una muy sincera, Sansón No, Dalila, es que mi secreto Mi secreto no lo puedo decir ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Porque viene de Dios No puedo, Dalila No puedo Lo único que quiero saber, Dalila Dímelo ¿Me amas? No No Se me acabaron las balas Se me acabaron las balas Pero allá Nuestro querido amigo en la radio Orlando Suárez Cariño Le metía los efectos Como de Babilonia Bien Bien chévere Bien medio oriente Se veía bien chévere Hombre, que un día En uno de estos programas Que ya yo no esté Lo puedes poner Como de fondo o algo Para que la gente escuche un poquito Pero eso era Nuestro viernes La pasamos bien En Triunfo 96.9 Todos los viernes Era de 6 a 8 de la noche Exactamente Así que un programa Super espectacular Y de ahí Como todo lo que tiene un principio Tiene un fin Pues Vamos entonces a pasar A la parte De la televisión ¿Ok? Wow ¿Cómo nosotros llegamos a la televisión? Y eso lo dejamos para cuando Para después Vámonos Vámonos a una pausita Y regresamos Con mucho más De mensaje con clave Y la despedida A Charly García Barbería Tiel Y Salón Unisex Hacemos todo tipo de cortes Para caballeros y damas Low light Highlights Tintes Blower Blancha Cortes Y peinados fashion Ubicados en el barrio Piñas En Toalta Frente al CDT Y al cuartel municipal En la carretera 861 787 367 4241 Y el 787 605 5194 Si dices que vistes Este anuncio En el programa Salsa con Cache Te daremos un 10% De descuento En Barbería Tiel Y Salón Unisex Pure Sound Tenemos cuerdas Guitarras Y bajos Percusión Audio profesional Teclados Accesorios de música Y libros Pure Sound Además contamos Con la distribución De las mejores marcas Del mercado Como Samsung Roland Gallien Kruger Entre otras Nuestra meta Es suplir Las necesidades Y exigencias De estudiantes Bandas Grupos musicales Profesionales De la música Y comunidad En general Por eso sabemos Que aquí consigues Lo que necesitas Pure Sound En el 87A De la avenida Betances Urbanización Hermanas Návilas En Valladol 787-798-3099 Cuando se dijo Sea la música Apareció Pure Sound Megacelular Los expertos En iPhone Y Blackberry Los pioneros En venta Reparación Y desbloqueo De celulares Si tu problema Es pantalla rota Estás bloqueado Área de carga Teclado Cambio de carcasa O celular mojado Te lo resolvemos Transformación total De tu teléfono Desbloqueos Y reparaciones Al momento Teléfono 787-269-0808 Y el 787-269-0303 Megacelular Carretera 167 Marginal Braulio Dueño Bajamón Damos servicios A todas las marcas Y compañías Megacelular Oye Charlie Tremendo Tremendo Esto está bueno Mi gente Que mucha falta Me van a hacer Que mucha falta Tú me vas a hacer No, pero tranquilo Yo sé que tú vas a volver Yo sé que tú vas a volver No, yo te espero allá mejor Tú me esperas allá mejor Y allá mejor Acuérdate que vamos a hacer A nivel internacional ¿Tú te imaginas eso? Por fe Por fe Mensaje con clave Internacional Como don Francisco Mensaje con clave Presenta Don Francisco Presenta Mensaje con clave Oye, tremendo Pues Charlie Hablando Vamos a seguir con la televisión Hicimos la incursión A la televisión Debido a que Mensaje con clave Radio Se fue No pudimos continuar allá Y nos hicieron una oferta Aquí gracias A William A William Gracias a Denny A Denny A Denny A todos los muchachos A Denny A todos los muchachos Que también Que los muchachos Aunque tú no lo creas Fueron los que Desde hace tiempo Hacía como un año y pico atrás Estaban pullando Para ¿Por qué ustedes no hacen Ese programa en la televisión? Sí ¿Y por qué ustedes no hacen Ese programa en la televisión? Y nosotros le decimos Que no hay muchos videos De salsa Para mantener un programa Semanal Pero mira Gracias a Dios Las orquestas se han ido Entusiasmando Han ido haciendo videos Ha habido muchos videos Que se están vendiendo ¿Verdad Charlie? Sí Para los videos que están saliendo De Estados Unidos De afuera De los videos De los panas de nosotros Amigos de nosotros Exactamente Y el programa pues Está ¿Verdad? Está pudiendo llegar A sus hogares Semanalmente Pero vamos ¿Qué te parece Si escuchamos Y vemos La primera promo Para la cual Arrancamos el programa Salsa con caché Desde allá Que la que hicimos en la playa No me digas Esa fue la que yo me caí Exactamente Tú me vas Tú vas a presentar Esa es la que vas a poner Así que ¡Vamos allá! Yo te bendiga Puerto Rico Te habla Charlie García Y Billy Rosado Y nos encontramos aquí En la playa En el cierre del verano Pero dará comienzo Algo bien chévere para ti Salsa con caché Todos los sábados De 9 a 10 de la noche En el primer canal De videos cristianos Y bien Music Canal 46.2 Lo mejor de la salsa cristiana Pasará por aquí Esto será La casa de la salsa cristiana Tus sábados Cambiarán Salsa Con caché Charlie Billy Les dije que no pueden grabar aquí Muchachos A ellos A ellos A ellos Me fui de boca Me fui de boca ahí Y quedó bien Esa promo quedó tremenda Me pedí la jodilla y todo Eso fue con los muchachos De la orquesta revelación Que estábamos allá En Playa Santa De vacaciones La orquesta completa Y nos dio con hacer eso Y todos esos muchachos de revelación Tienen talento Yo los admiro un montón Luego de eso Pasa un año y algo aproximadamente Y tenemos que hacer una nueva temporada Un relanzamiento de salsa con caché Y nos dio con hacer Junto con Ernie Ernie Romero Y el que fue el que Prácticamente produjo la cuestión La que hicimos en el desierto Como fuimos a aquel monte allá arriba En el monte allá arriba Que había aniguana Culebra y todo Exactamente Que jugamos al escondite Que jugamos al escondite Y que yo peleé con un caimán ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí Que tú me ayudaste Vamos a verla Así que Vamos allá Vamos a ver esa promo Por favor, Charly No, aquí no Tienes que aguantar No puedo, mire Hola, Charly ¿Qué pasa? Tú sabes por qué Los perros se le van detrás A los carros ¿Por qué? Que tiene que haber eso Con esto que estamos pidiendo Porque los carros Tienen un gato en el baúl Ah, pero qué mundo Pero qué bueno Que el día primero de abril Dará comienzo La nueva temporada De salsa con caché Donde habrá Vídeos de salsa Orquestas de salsa en vivo Entrevista Entrevista y muchas otras cosas Más, mi gente Te esperamos Todos los viernes De nueve a diez de la noche En salsa Con caché A través de IBM Cadáy 46.1 Con Billy Rosedo Y Charly García Yo no puedo, chicos Aguanta, Charly, por favor Tienes que aguantar Tienes que aguantar Salsa con caché Un programa diferente Y a tu vez Salsa con caché Esta es la salsa Que tú querías Salsa con caché Con Billy Rosedo Y Charly García Salsa con caché Con la mejor salsa de ayer Y siempre Salsa con caché En la que le gusta a mi gente Salsa con caché Con caché Muy bueno, ¿verdad que ha sido? Oye, Charly Oye, ¿cómo tú te metiste en esa goma? Todo el mundo me dice a mí Que tú salito Te metiste en esa goma Acuérdate Son 120 y pico de libras Ahora peso como 130 Porque tengo zapatos Gabán Pero viste como yo me escondí detrás de la vara Sí, sobre todo Te escondiste, no te veía Te escondiste, nadie me podía ver Nadie me podía ver Y ahora te voy a decir una cosa Ajá Yo sé que tu personalidad es tu personalidad O sea, como tú eres aquí, así tú eres Y así somos Y tú también Que esa es la calle que tú tienes De que eres así Y por eso se te hace fácil Mucho más que a mí Por demasiado Este Pero a ti se te pegó cosas mías Sí, se me han pegado cosas tuyas ¿Te voy a decir? Sí, exactamente Como, como Regatear cuando voy a las tiendas Ah, tú sabes El regateo Buscando siempre el especial Sí, no, no, tú sabes Tú ir a comprar una nevera Sears Que te vale Y te hizo la promoción ahí sin querer Sí, pero tú sabes Ajá Y que la nevera te cueste 1200 pesos Y sacarle en 500 ¿De quién yo aprendí eso? De Charlie García De Charlie García, mi gente Le dicen El esquimal El esquimal Entonces, Charlie Una de las cosas bien bravas Que hicimos En En Salsa con Cache Fue Objetivo Salsa Ah, esa fue la pela que yo te di Esa fue la pela que tú me diste Que yo te di Pero que esto también Nosotros lo hicimos en radio Y lo hicimos en televisión Junto con el hermano de Israel Montijo Francis Lisset Este ¿Quién más era que estaba? Este Israel Montijo Francis Lisset Y este El de Yadá El de Yadá Este Ay, Dios mío Me va a matar Este muchacho Este, el bajista El Ya, Diachi Espero que él no esté viendo este programa Este José José No se llama José Pero también Héctor Olmo De Maestro de Ceremonia Quien mi gente Improvisado Improvisando Pero allí no es una vía libreto Que valga Allí estuvimos Desde las 7 de la noche Casi hasta las 1 de la mañana Grabando Este Es especial Y tú y yo Cantamos una canción A dúo A dúo La de Navidad La de Navidad Así que ¿Qué te parece si No estamos en Navidad Pero si escuchamos ese tema? Lo que pasa es que lo escuchen Y que lo vean En Navidad Como yo me voy a ir Tengo a coger vacaciones Si usted quiere contratarnos Yo vengo para Puerto Rico Vamos a la salsa Vamos a la salsa Vamos a la salsa A Miguel y su orquesta Querubín David y Abraham Que estén preparados Compantilón Para que huir Que después nos vamos Todos juntos A Cata de Pino Que estas Navidades Que no se quede nadie afuera También visitaremos A nuestro hermano Papo Rivera La orquesta hallada Así que linda orquesta Ay, cá También huile de Hernández Que se prepare Y vamos Vaya Es pa' mis hermanos En la Navidad En la Navidad